Vamos a pasar el frío Ah, no, hombre Está bien, hombre Un poquito de Un poquito de nieve ¿Quieres la clave? Que se ha ganado a mí Yo creo que sí Yo creo que me acabo mucho, soy Dwight Mierda, ¿qué viene? Volvete El lado, mi zona Creo que va a potar el mundo No, 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 no No, no, no. ¡¿S McCain stい? ¿The Froggy homemade? Creo que me ha visto a mí ahora. Se la he liado. Sí, me ha visto. Vale. Se la he liado. ¿Qué hacéis dando vueltas ahí? ¿Quién vueltas? ¿Dónde? Una meja ahí. No, una nea ahí dando vueltas. Bueno, siempre hay que confundir el nombre. A ver. Sí, una meja. No, nea es la que yo uso, ¿no? Sí, o en una nea. Es una nea. Dando vueltas. Este va a ver tener mejor que el que tengo yo. Lo que a mí. Hola. Esa me ha chorado. Uy, mierda. Creo que hemos empezado a todos los cantos motores ahí en el mapa. Sí. Yo voy a hacer uno que está un poquito, digamos, que peligroso. Porque te ve de lejos tú. Uy, mierda. Estaba persiguiendo a eso, pero... Estamos aquí en el monte del destino. Donde Frodo ha perdido el anillo. Sí, yo creo que cuando me importa, no sé si. Por ahí. Donde Frodo ha perdido el anillo, tú. Bueno, veo que nadie va a rescatar a eso. Sí, ahora voy. Sí, pues tenés cuidado que viene directo hacia aquí. Ah, no. A ver, vas tú o voy yo. Ya me he quedado aquí. Chulazo. ¿Y si te llegó el gante, ya? Pues vamos bien. Tú la extraes y yo la nascada. ¡Pero no vayas pa' él! Dios, qué inútil. Ay, yo pa' él. Y yo detrás. Casi le doy un cacheté en la espalda. O sea, yo pa' él. ¿Cómo puedes irte ahí? No, 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 no. La rescato, la rescato. No vayas hacia el asesino. Bien. ¿Te acuerdas el motor que hemos hecho al principio? Sí. Pues está hecho. No por mí, sino por otro. Mira, ahí se está saboteando. No hay que sustituir a mi lado. Vale, viene a por mí. Si quiere decir que al otro lo ha dejado. Le tiro esto. Parado. Perfecto. Vale, a ver si tendremos más este mejor. Y le pierdo. Creo que estáis viniendo directo hacia nosotros. Ah, la he perdido. No, está por ahí. La he visto pasar. ¿Pero qué hacéis, cobardes? Vale. A ver, terminé yo solito el motor. Vale, está ahí. Se va por ahí. No sabe la acción. Está ahí. Uy. Se viene para el salto. ahí voy bien, me ha visto al drive que no me ha visto pero estoy haciendo otro motor lo tengo a la mitad no sé muy bien qué acaba de pasar aquí pero le he pasado justo por delante y no se ha dado cuenta el poder del reino cuántico, Joan sí, pues por el poder del reino cuántico le quito este tótem y veo que a alguien se lo ha pasado bien quitando ganchos sí, doy me ha visto del reino cuántico me cago en la vida me ha vuelto a ver dios, tiene golpe de la muerte no importa lo torpe que seas con un asesino bueno, si tiene golpe de la muerte lo tienes todo venga puedo, puedo, venga Dwight de aquí por donde vengo la puerta está abierta así que, corre, corre que tiene el toque de la muerte el dedo mágico bueno, son puntos para ti hostia, se ha muerto y ese encima va y muere es la que ha ido a por el asesino, ¿sabes? directo de rescate y va directo a ver ah, cuídate que viene, Joan que viene que viene corre y no me das corre, corre, corre esta sí que ha sido una buena partida también a ver ah, no, ya están todos rejados ya, ya